Toma uno Toma dos Toma dos Que asustado esta Que nunca se vea la pele Ok Esta vez estamos haciendo amigo No estamos haciendo Ok Bien, ya pasé en un momento Lo veo, lo veo, lo veo Ok Toma ocho Toma otro No se ve nada aún Sevan ¿Eres un valiente o qué? Dale, yo no quiero jugar más a esto Diego está haciendo toda su cosa ¡Gallina! ¿Qué quieres? ¡Gallina, gallina, gallina! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Diego, dale ¡Gallina, gallina! ¡Diego! ¡Ey! ¡Primera convención! ¡Es una gallina! Es una gallina ¡Ajá! ¡De verdad! ¿Eres una gallina? Bueno, está grabado ¡Ey, gallina! Ustedes lo vieron, dale ¡No, no soy gallina! ¡Soy un! ¡No! ¡Mentira, soy un! ¡Ah! Ok, amigo ¡Apeta, se agarre esto y ya se asustó! ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Lo hice una sorpresa gigante! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Espado de poesía es! ¡No, en serio! ¿Dónde estamos en irla? ¡Bravo! 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 ¡Soy VIP! ¡Ratista! ¿Dónde escondiste mi celular? Ok, amigo ¡Hola! ¡Soy el pro! ¡Y ustedes! ¡Ustedes son unos snook! Bueno ¡Voy a taekwondo! No sé cómo se encuentra esto Pero sé que esto se pone así Primero tienen que hacer esto ¡Mamí! 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 ¡Eh! ¡Ja! ¡Eh! ¡Adiós! ¡Pues así que! ¡Ah! ¡Eh! Bueno ¡Chau! ¡Que se diviertan! ¡Suscríbete! ¡Hasle a like! ¡Y nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Adiós.